estamos de vuelta que tal amigos como estáis lo prometido es deuda y os dije que os iba a hacer un tutorial de cómo frenar con el freno si es que yo me acuerdo de cómo se hacía y y aquí está vamos a hacerlo vale vamos a hacer un muy rápido va a ser súper rápido porque realmente creo que no hay que aprender a esto hay que pasarlo mi opinión mi consejo pero bueno dije que os lo iba a hacer lo voy a hacer vale es muy sencillo vais a buscar un lugar en el que os podáis asegurar en el que os podéis agarrar vale sea una farola sea un banquito sea un morito y vais a practicar esto vais el pie donde lleváis el freno el pie donde vaya a tener el patín lo que vais a practicar es de adelantarlo solo un poquito vale vais a estar agarrados y lo adelantáis adelantáis el pie adelantáis el pie vale cuando ya tengáis ese movimiento interiorizado lo siguiente que vais a hacer es agarrados igual adelantáis el pie y levantáis el dedo gordo para arriba o lo que es lo mismo hacéis hacéis este movimiento vale un poquito adelantado el pie y el movimiento ahí está vale cuando ya tengáis esto sin problema agarrado lo que lo tenéis que hacer es sin sujeción nos ponemos podéis estar cerquita a la sujeción por si acaso vale pie hacia adelante y hacia arriba hacia delante y hacia arriba hacia adelante y hacia arriba sí y lo siguiente lo que yo recomiendo es que agarra acerca del murito muy agarrado al murito al banco a la farola os dais nada un poquito así imaginaros que yo tengo que una sujeción me doy un poquito y me espero habéis visto que era nada es es nada es un poquito y me freno si un poquito de velocidad y me freno lo mismo aunque sea con velocidad vamos a adelantar el pie un poquito y crack y levantamos y veréis que os frenáis vale vais a tener que jugar un poquito porque si lo frenáis de golpe veréis que os tropezáis entonces vais a tener que hacer esa progresión para que entendáis cuánta fuerza cuánta fuerza tenéis que aplicar sobre el freno para cenaros sí es básicamente esto es que tampoco hay mucho más los pasos serían buscar algo de sujeción aprender a adelantar un poquito el pie donde lleváis el freno una vez habéis aprendido a adelantar el pie aprender a levantarlo la parte de delante medio pie va hacia adelante hasta que toque hasta que toque el mecanismo de freno y después con un poquito de velocidad y luego ya ir jugando investigando hasta que sepáis exactamente cuánto cuánta presión le tenéis que dar a vuestro freno para frenar y ya qué velocidad es segura usarlo ya qué velocidad no esto cada freno cada patín más es diferente insisto si podéis quitaros el freno si podéis quitaros el freno yo os voy a enseñar otros otros sistemas de frenada que son muchísimo mejores que utilizar el freno vale si no podéis pues nada pues ahí vais con el freno sí pero que os haya servido de ayuda que os haya gustado el vídeo si os ha gustado ya sabéis darle like si os está gustando lo que estoy explicando en el canal suscribiros vamos a llegar a aprender muchísimas más cosas que esto y oye a patinar que es vida nos vemos pronto chao chao